Y se me carga la ulti y le digo, a ver quién tiene más rango hijo de puta, grito así, viste, y le meto una ulti en todo el orto. Veneno. Vamos a salir así, un poquito más así. La Warp del gobierno, que lindo skin que tiene la Cejón y se ve bastante bien ingame ¿no? Si posta boludo, es muy lindo. Muy muy bueno. Y bienvenidos a otro capitulo de mi canal, mi nombre es Mr.Adan, estoy con Durop de Furanope grabando la ultima ranked de mi 10th ranked en esta season, así que vamos a ver en qué Divi queda, quedo, no quedamos, casi quedo quedado. Así que mi amigo va a ir a top, el Mr.Bair a mil para brillar. Yo he elegido jungla pero bueno, me cagaron a jungla. Pero bueno, está esquiñada, tiene que saber hacer algo. Ay, están gankeando, están baiteando, están pelotudeando. Tengo la nariz muy tapada, estoy muy resfriado, así que les pido miles de disculpas, pero no podía esperar más para ver en qué división quedo. ¿Cómo va el conteo? 5 ganadas, 4 perdidas ¿verdad? Eh, sí, exactamente. Bastante más o menos, pero bueno. Y bueno, a veces es difícil. Sí, 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 sí. Ahora va a estar lindo jugar cuando ya tenga la división. Igual nos estuvieron tocando con Silver Salto y Oros Bajos, pero... Si nos llega a tocar con gente más baja que eso, no sé lo que va a pasar. Siempre son los peores. Fueron los peores, los que nos tocaron más alto siempre nos fueron los peores. Sí, vos estás bien, sí. Así que... Como la Kai Trin de la partida anterior. Chabón. Ah, la partida anterior disculpen si se la vieron entera, pero... Todavía no la edité. Les voy a avisar igualmente que es una cagada esa partida. Realmente una bronca. Estoy contra un Xerax, vamos a ver sus runas, no tiene defensa mágica. Está de moda venir a miedes sin defensa, eh. La concha de la nora. Va a querer jugar muy agresivo. Se lo voy a permitir. Si le rompo el culo. Malsajada. Hace rato no lo uso. Es un PJ muy lindo. El Olaf del otro team. Está jungleando. Es el único que me puede cagar. Porque a mi ulti no le afectaría nada. Oh. Bueno. Ah, el lag que tengo es... Si. Una cosa de loco. ¿Tenés ping o solamente lag? No, lag. O sea... Hago las cosas y no las hace. Si, si, si. Cagada eso. Están dando muy mal el servidor. Bien. No desafíes la voluntad del destino. No desafíes la voluntad del destino. Ah, no te vi. La choncha loca. Avisame que ganqueas mamita. Un ping por lo menos. Te pingueo cuando ya estaba dentro de la línea, wey. Si, si, si. ¿Dónde estará el Olaf? Vamos a poner una war. Ahí. O el que no quite la cosa. Hace así. Ahí. Tiki. Epa, se quedó parado. Toma, pita. Está. Como no tiene defensa, espero haberle pegado bastante. Muy bien. Está muy enfriado la concha. Lo mata, eh. Flash. Flash Kui lo mata. Flash Kui lo matas. A ver. No. No le dan las manos. No le llegué al dedo a la... Si la hacía bien lo mataba. Si la hacía bien lo mataba. Si la hacía bien lo mataba. Guara, guara, guara. Tranqui, tranqui, tranqui. Esa war carrea. Me estaba gankeando a Riley, no? Tiraste una hacha, wey. Me pusiste el lobo. Y ahora... Agarra la hacha y te la tiro de vuelta, wey. Ojalá se pudiera hacer eso. Sería tan divertido. Cuenta que sí. Esa es la que se hacía bien lo mataba. No, no. 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 La última. La última Road to GG. Un Ranker. Si está en 1. No, no. Voy a hacerme así. Voy a esperar que casté. No, no. Y ahora... Me la pone igual. Muy buena, man. ¿Zafás? Bien, bien. Raja, boludo. Raja, raja. No te arriesgas. Vas a tener que carrear vos esta. Vos como venís en mí. Sos el top. Lo tenés que carrear. Oh, bastante bien esquivándole la pelotudez esa de bronce de Metira. De bronce. Esos rayos bronce. Bronce Bin. ¿Viste? Lo podría matar. No. Tengo que pokear un poco más. Es jodido la línea contra Cerat. Si, si, si. Ah, no sé cómo jugarás, pero... Este... Ah, me pokea de lejos. Tengo que hacerle saltar el veneno nomás. Pero... Como me pokea de lejos le chupongo a acercarse a un millón chaval este. No, mirá. Ahora viene la misterada en play. No. No. Era en play. Es que es el refrio. Si no salía. La misterada en esquivada fue esa. Y este es el Mister Silence. Mister Silence. Es como un Pokémon, boludo. Mister Mine. Hijo de puta. ¿Cómo vamos parmear a todos los niños? Igual le voy ganando. Está el azul. Está mi azul. Ahí pasa el... Mister Tren por el Mister Anden. Bueno, ya está desgraciado. Mister Tren por el Mister Anden. No, macho. Pongo el Mister Silent. Oh, bichos. Tengo dos bichos. Ninguno de los dos se planta. Son macabones de yo. Opa. Opa. Poco. Poco. Quiero vaquear porque tengo azul, pero... No desafíes la voluntad del destino. No. 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 Tren. ¡Un ordenador para hoy en el Bush. T pergi. Tanks Flash y Ulti. Sí. Tres detalles hacen la sfiesta. Tres detalles. No. No. Oh, me ha llegado mi compañero Betelaf, que me tira las weas esas. Vení, vení, kill. Me salgo del rango, mirá que... Qué hijo de puta. Ahí más que correr tenías que esquivarlo. Es fácil esquivar, o sea, es muy difícil de pegar. Si te mueves un poquito, ya te agarra. Mi primera vez encontrando vos era... De repente vi el rango rojo y dije, qué carajo, un panteón, una heli. Qué mierda, dije. Y cuando me cayó el primer tiro dije... Ay, la concha de la lora. Acordate, si te tiras la ulti, móvete. Y no te la pega. Dale, dale. Te lo digo yo porque cuando juego cancelando meto una. Bueno, abajo también, estoy orgulloso. Al fin un bot decente. Estoy orgulloso, realmente se están reviviendo con la partida anterior. Vamos a ver. Están más o menos, eh. Mirá lo que pega a esa flaca. Ahí te va la chancha loca, eh. No, estoy cambiando los botones. ¿Viste el guarda ese? Sí, boludo. Lo estaba mirando. Tiene mi azul este basura. Sigue sin defensa. Voy a recuperar mi azul. Voy a recuperar mi azul. Apenas tengo ulti. ¿Cómo? A ver ahí. Miren, miren. Caen la pala. No duela. Ah, no. Creo que iba a ir para arriba. Corre, macho. No. Dale, se juega. Bueno, quizá les van todos. Ay, recupere mi azul, como había predicho. Ay, bot 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 bot. Sin ulti es al... Uh, uh, Leonilla. Zafo. Sí, boludo. Por lo menos no murió como los peines. En la partida anterior. Oh, es que este hay que ganar. Oh, muy bien por ahora. Pinta muy bien. Vamos a agarrar un poco de daño de torre. La fe estaba bastante pegado a palos. Bien. Media torre. Worth. Y viene el Olaf. Pele y dude. Baja. No estoy a la base. Tengo mía. Guarda, 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 guarda. Ok. Yo tengo una guarda. La estoy usando. Si no, me la da pobre Christie. No se la desprecio. Ahí la vi. Ahí la vi, ahí la vi. Daba por acá. Creo que hizo vampiros. A ver. No, está acá esperando. Me la puseo entonces. Mirá. Tiki. Tiki. Backeando, perra. Man. Me va a tirar la ulti. ¿Qué hago? Voy. Uy, sí. La mato, la mato, la mato, la mato. Sí, man. Lo agarraron el camino, lo agarraron el camino. Dale, dale, please. Acá la tuya. Guarda, tengo mía. No, tiro flash, tiro flash. No te puedo ayudar, no te puedo ayudar. No te puedo ayudar. Unso flash, uso flash. Ahí está. Ahí está. ¿Y para qué mierda me la pingueas, escuadrini? Me la pinguea. Le tira ignite. Le tira ignite. Le tira ignite. Y me dice ya que eres. Serio. Me queda, me queda un puerto. Vienen todos. Ya se me fue. A ver espero que se me vaya y le pongo ya se me fue. No tengo azul ahora. Justo se me cargó el flash. No lo necesito. Somos eternos. Que sorete. Ya sabemos quién es el peta de nuestro team ¿no? ¿Se Juani? ¿Has visto que me hicieron a mi recién? No. Me cayeron 3. O sea me tiraron todos los flashes, todas las ultis. ¿Te salvaste? No, morí. Oh. Voy del engage. Pero son 4 contra 3 ¿no? Están peleando mucha mucha desventaja y ya mankearon la partida. Puede ser que la hayan regalado. Jodeme que la regalaron ahí. Sí, sí, sí. No, fueron 2 kills solo. Pero... ¿Se mandaron con toda? Están haciendo esa flaca. Están matando. Están haciendo dragón. No tiranadas ahí. Tiene azul el Cedric. Voy a ver si le puedo poner un... Pasa, Bani. ¿Te estáis esperando, guache? No, no. Pasa por ahí. Tiene Manolaf cerca. Tu tu tu. ¿Aquí va? ¡Olé! Jajaja. 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 Que salpeo de Bayabote. Esto es todo, gordo. No voy a poder ni acercarme. Digo mía, eh. Jajaja. Jajaja. Che, ¿no tiene cooldown eso, hijo de puta? Jajaja. Para el vacío. Jajaja. 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 ¡MWorkemos! ¡Con bits... Jajaja. MSAJaja. ¡ xu no es padre que acopacoana! ¿Vamos aight? ¿Escuchas? No. ¿Qué pasa? ¿Me escuchas? ¡Sí, sí! ¡Hola, hola, hola! es increíble como le gano la línea mal pero mal pero me han quedado el tiempo la mato y viene el chon y la mata a mí fijate que la rival va a 0-4 no sé qué hacer con una sejuani tan retardada me dice que me banquea tres veces le pego tres veces tanqueo daño tres veces y la flaca no se mueve esta parada viste como la caitlin la partida anterior sí bueno pero la putísima jungla ahora me obligó a vaquear mi propia jungla recibí tanto daño mi línea porque no me chupa la pija bo eléctrico de mierda ah vamos que tenemos que ganar la última la putísima última estoy yendo la matas la matas la matas la matas la tiró la tiró la tiró flash le voy a venir para acá de última no sé y le hizo bien todo y si se metió en el bush no tenía visión la vida bueno es un primer punto es la mecánica man copper perfection PERA 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 Undere la camisita uso flash si no no mentira reci su uso ども chord chord como paso eso boludo WTF крasiO rogueyyO conmig midst También metal Ay man chabón como hizo Es mi partida de promoción Chabón Ay, hola Ay, hola Tengo miedo Decime que viene a hacer el azul Comiso para flashear dos veces Campeo la vida, Zuret Uy, la muerte Está re chiteado, boludo ¿Por qué estoy solo? Es increíble como estoy solo peleando Mi bot me ayuda Mi Me tengo a hacer el azul Porque viene la cejuana Y me lo hace, boludo Es increíble que tenga que hacer esto yo solo Porque mi jungla me lo va a sacar No, para chico Igual el chabón lo que recién no puede ser Mirá Leona Chico, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Troqueada completamente la partida La veníamos ganando muy bien No sé cómo llegó ahí la Leona Son cosas que uno no entiende Enseguida Oh, mira Está armeando Guarda Guarda, rajá A ver si lo agarra al cero No, va a vaquear por ahí atrás ¿Cuánto farm tiene el puto? Bien, le voy ganando bastante lindo El kill es el rompe el oro Lo que me gusta del i5 contra Riven Es que gana el que tipo Es toda habilidad Claro Son preguntas con mucha mecánica Es increíble como yo morí una sola vez Ante mi línea Y mi línea va a 5 kilos Pero bueno Trabajo en equipo, ¿verdad? Muchos dirán No me entiendes vos, Mr. Allen Está todo guardiado vos Y yo estoy una puta guarda en tribuya ¿Qué se le va a hacer? Team que le toca a cada uno Es increíble como farmea con un skiller Este hijo de puta Es increíble como tengo a este chabón encima Mirá, está arriba de vuelta, boludo Sí Yo me veo para arriba Sejuani Inutilidad Cubrime Cosa, por favor Anda para mí Anda para mí Después switcheamos de nuevo Vas a servir más ahí Pues está por armar el lado de Dragon Yo con azul voy a aprovechar para farmar Guarda con Riven que pega No, sí, tranqui Se habrá hecho defensa física, me imagino No, ataque Ataque, listo Mejor No le va a servir cuando le tire mi ulti Me gankeo el Broly Ah, bueno Ah, ah Bueno, me agarraban por atrás No me la esperaba para nada Se mató Riven Bueno, gracias De nada Seguiste Blue, o sea, sos un buen amigo, boludo Concha de la luna, boludo No tenés una puta guarada, Riven Yo ya estaba abajo Mirá, mirá, tribush, tribush No tiene sentido No hay ¡Ese flaco está muerto! ¡Ese flaco está muerto! El chabón está ahí tirando la ulti O sea, mi línea fue la línea del pueblo O sea Sí, totalmente O sea, nunca en mi vida me campearon tanto Pero en mi vida, eh Totalmente, yo Dragón Dragón está, no Voy a dankear abajo nomás Como para decir Chicos, los vine a dankear Pero Me pusieron una guar acá Ahora Bueno Yo también estoy acá Igual ese ese Juan es muy mala ¿Por qué nos toca a gente así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos toca a gente así? Me quedé parado un segundo ¿Ricas? Está bajando Riven Dale, dale Yo no puedo hacer nada más que pelear acá Corré, forro Mirá Man ¿Cómo hago con el ser acá ahora? ¡Ay, la putísima Riven, chabón! Vamos, pelear La llevo Muy bien Racha sangrienta, boludo Acabo de bajarme Ya que me mató Bueno La hice dentro de todo Lo maté, lo maté, lo maté ¿Estás de amaje? Bien, bien, bien Creo que iba a dos kilos Me hice tres Y una asistencia Tranqui Sí, salió re bien eso O sea, murieron los cinco Sí Y le llevaba una torre Bien Bien, objetivo ¿Se podrán hacer dragón? No creo Yo sí Me la hago solo Bueno Entonces me quedo tranquilo Vamos a hacer más penetration Bien, chom Voy para arriba Voy a necesitar que el Duobot Baja a mir Ahí ya estaría No, guarda Me llevo el objetivo Bien, Leona Bien, Leona Mirá que lindo El item que es Fulio Muy bien Posta Lástima al podicionamiento Oh, no, no sé No sé Lo dejo a su criterio Man, no me andan las esquiles Tengo mucho lag Muy buena la ulti O sea, el Draven se posiciona bien Bastante bien Chau, no tenías que estar vos ahí En serio Tenías que estar vos Si estabas vos la ganábamos Toma Yo no puedo hacer nada O sea, le gano a la línea Chabón, pero me campean Me destruyen la torre entre tres Muy buena, Draven Draven juega, eh Sí, Draven juega bien O sea, la sabe pararse Sí, sí No, así que sí Eso sí, acá el que parece que es El que hace más Pero tú ves ese Es ese Juan Sí, no, sí, sí, sí Yo te digo Me pingué tres veces para banquearme No me ganqué una sola vez Y tuve que banquear Por el daño recibí Por intentar atraer la mía Al boludo El ser No desafíes la voluntad del destino Sin duda alguna Es Juan y se sigue llevando mi Blue Voy a jugar acá Ya me puedo fumar a gente un combo Así que Mira que Quedarme en algún bush No desafíes la voluntad del destino Guarda, 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 guarda ¿Qué haces? Tranqui, tranqui, mira Asustido, boludo No, más, quedate, tranqui Se cagó todo Mira la vida a él le quedó Listo, 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 listo Ah, el que sí no le pegó nada Es a Lola No le pegué nada ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? La clarividencia lo dispone Quedó la vida a mi Si no le pegó nada Te da la vida un poquí Pasa Naranja Voy a tirar un Flash Por si las No me cae a nadie No me cae a nadie Si acabo Va a quedar todo El Ranked sí, el Ranked sí Un Relay me voy a hacer para tener algo más de aguante Después de la penetración Ya con eso Me meto un Slow que se van a cagar todos Va ganando por un kill nomás, estamos igual en torres Y el primer dragón, hubo un solo dragón? O hubo dos? No sé No me acuerdo Sin duda alguna No es verdad, ulti se juega ni más ulti de león a tus transformis No nos había relacionado a los dos bijotas Ya está hecho Todos los minions de la línea para el Mister Somos eternos Qué bronca, me da mi score de mierda boludo La línea línea tiene un score de mierda A ver ¿Cuánto vas? No va tan mal O sea, pero Sí, para nosotros le tenemos que carrear A ver, muy buena Sejua A ver, dale Dale Sejua No sé cómo no le hice daño al hielo Esperen, me dice ¿Pelotuda, para qué? ¿Para que te pokean de nuevo y vaquean de nuevo? ¡La pija! No sé cómo va a salir esta teamfight, eh Esta va a ser la que diga si Le ganamos la parte en un momento No peleen Eso es Ahí te estamos esperando Ahí tendríamos A ver, a ver qué hace esta flaca ¡Pero mandate! ¡Sorete! ¡Sorete! ¡Basura! ¡Inútil! ¡Inservible! ¡Tira la ulti! No inician No, pero si dirías iba a ultiar mal boludo Va a ultiar mal ¡Ya está con la mitad de la vida de nuevo! ¿Están peleando? No, 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 no Lo que acaba de hacer Leona ¿Por qué no toca a esta gente? ¿Por qué? Mirá lo que pego No me dejen atrás No, me llevé a uno por lo menos Mirá lo que pego Los mato a todos, eh No, no No, no Qué mala que es Leona boludo No, pero no O sea, es Leona No fue Cejuani La Leona tiene ultiar Pero la Cejuani también La Cejuani No, pero ¿vos viste cómo se mandó? No No ¿La Leona? No, la Leona no la vi Pero vi que la Cejuani Aguó acá en mid Para arriba, para abajo Terminó en mitad de vida Se fue a curar Volvió, hizo lo mismo Pero fue 100% culpa de Cejuani, eh Digo, 100% culpa de Leona La Leona no la vi Para la Cejuani Estoy mirando desde que empezó la partida Un saludo para Kakashi, sensei Ahí compré, listo A la mierda Justo los dos que tienen Cece, boludo No entienden Estos son dos Peete, loco ¿Por qué la Cejuani no puede ir mid Y la Leona jungla Y vamos con esos dos Pejotas nosotros, chavote Concha de la luna Queda parada el miedo No va a los CS ¿Sabes que te voy a robar la jungla? Solete malnacido Hijo de mi puta No tiene ni jungla para robar Te roba a bote, entonces Opele Gente pete La Clarividencia lo dispone Vengan, po Estadragón Estadragón Wow Tengo todo el maná, tengo toda la pija peluda No me la feito hace un mes Ah, no está No está, no está What the fuck Estadragón, pues Esos chavones están todos jugando Bien Una por la vida Dos por la fantasía Voy a untear al ADC Para que lo puedan matar Bueno, dos por dos No, no, no Todos igual Tanto rango tienen Si voy a morir vos puta te venís conmigo Y no me muero encima, eso es lo más lindo No, no Es que el show dice Vamos a ver 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 Que se pueda de la coca de la luna Se le estabilizó el Draven Se asustó Nos asustamos todos Hijo de puta ¿Cómo vas a decir que se te cae todo en internet? ¿Todos bien? Bueno, gracias Juan Evita que mi veneno salte a los miembros Somos eternos Vamos La mortalidad es debilidad Te salto el veneno Ahí está Se farmeé solo esto Yo no tengo para nada Ahora os gananá Aquí, aquí, aquí Vamos Estaríamos a ir todos juntos Todos bien Ya que estamos todos bien Vamos, tome No se dejen bokear Vamos a pelear La peleamos ahora Estoy muy resfriado Buena man Ay, date slow Uy, uy Ahora con el tornadito Ahí, ahí, ahí Sí Mirá, la hace Juan Y chabón ¿Qué puedo hacer? Corriendo al lado mío La hace Juan Y en vez de meterme una carga Chabón Por Dios Qué bueno es el Draven Metele, metele un hit Draven Por Dios Es un capo Al fin, boludo Una desicopada ¿Cuánto va este chabón? 5-2 no va también Pero Juega Juega el chabón La hace Juan Y es una basura Es una No sabe Esquina al pedo Típico esquina al pedo ¿Viste? El papá le dona el RP Puta, casi tiene un vaso De la bronca Guacho Me viene la Riven Me viene el Lola Fosito Con la pija peluda La hace Juan Y corriendo al lado mío Metele una carga Metele una ulti ¿No querés gastar ulti en dos? Tirar una carga Tirar un slow Es PJ de slow No hace nada más La divinencia lo dispone La madre No lo saben jugar sus roles Loco Estoy muy caliente Estoy muy caliente A la partida De De hace un rato El Roto y GG9 La hace Juan Y está asquerosa Somos eternos Muy buena Porro, tío Tío, muy buena Vamos a ver No piensa A su debido tiempo Bueno, bueno Una ulti Bien Una ulti No lo puedo creer Voy a llorar de la cociencia No desafíes la voluntad Del destino ¿Están haciendo varón? No creo No creo Tenemos una puta Ahora en varón No lo puedo creer Ah, no, no, no No está No está Sin duda alguna Braven Fíjate acá conmigo Mirá Están viniendo Están viniendo Están viniendo Están viniendo Mirá Se va el dragón Hijo de puta Mach Mach Tenemos Unos requiles lindos Ahora sí Al que le mete una Q Va a hacer lo que le pego Al ADC le pego más de la mitad de la vida Con una Q Fuera de jugar Un poco de vida Esa ribión la deleteamos Vale 12 veces murió Hija de puta 12 A ver 6-12 Man Cera Hijo de puta Como limpia líneas Que jota feo Tengo ángel Dizeldrive No tendría que necesitarlo Pero Un buen tanque Como te voy a pokear Rivencita Mira Como estaba previsto ¿Están viniendo? Nada ¿Lo agarrás? ¿Flash? Eh No, tarde No, no he querido hacerlo Tenías que haberlo hecho Oh No sé Somos mejor en campo cerrado En campo verde Sí Bueno, arriba y corriendo Vía atrás Me dice Juan y full HP Backeando Ah, no sé, Baron Más de Baron Ah, no Quiero meter la cuba de alguien No puede ser que salten todos Para todos lados Ahí le metí Viste la mitad de la vida A la ADC Impresionante Y eso le puedo pegar a todos Es muy hotel A ver A ver, Leo Vas a hautear Vas a hacer algo de tu vida Vas a seguir corriendo Para adelante Pecheando Bien, bien Eso es lo que tuve a hacer Diez veces ya en la partida ¡Mirá! ¡Alto bug! ¡Mal! No lo vi ¿Qué pasó? Lo único de vi Fue la ulti de la leona Que la tiró Ahí Boludo Impresionante O sea Fique la ulti No pateó a nadie Y Bah, creo que no pateó a nadie Y me sacó al cooldown Porque justo me Me empujaron Puede ser Bah, yo no vi Pero quizá Para llevar a alguien Yo no vi ¡Vancer! 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 Estoy curando No en malá No en malá No Están haciendo rápido No 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 puedo creer Bien, bien, Draven. Bien, él. Bien, Baron, no sé qué decir. Sí, mirá lo que pegás. Ahí llego yo. Se manda cuando no hay que mandar. O sea, flasheó ella para robar varón. O sea, ¿con qué puedes robar varón sin de leones? Sí, mirá, fumada. Por acercarte demasiado. No desafíes la voluntad del destino. Mirá lo que le pegó. Listo. A ese me lo llevo. Acordate. ¿Escuchá? Ahí está, el kill. Imagen de Teemo. Sí, sí, sí. Bueno, dos por uno, rinde. Evité que pusieran. Sí. ¿Qué cosa? Me da bronca porque se mandó las a Juan y se mandó la Leona. Está bien, se mandaron, etcétera. ¡Pero no se mandan cuando se tienen que mandar, chabón! No se mandan. No se mandan cuando se tienen que mandar, se mandan a hacer una pelotudez. Es increíble. Mirá toda la war que tiraron al pedo. ¡Mirá toda la war! ¡Estás jodiendo! ¡Toda full de vida la war! No pretendo que jueguen como diamantes estos flacos. Pero no quiero que jueguen como normal porque no es una normal. Quiero que tengan un buenísimo concepto básico. Quiero que si pierden la línea, la pierdan porque pelearon mejor los otros, porque eran buenos. No, porque tiró... ¿Vos viste dónde tiró la ulti la Leona? La tiró ahí. No había nadie ahí. Sí, sí, lo vi. ¡Uy! Entre la partida... Entre la partida de hace un rato. ¿Y esto, chabón? Yo ya lo sé. Será nos desarma las teamfights. Será dura dos hits... Dos hits de la Leona, si se quiere. Tienen baron todavía. Menos... Sí, menores que murieron. Menos la que maté. ¡Ja, ja, ja, ja! Las ajuani... Con los azules, quija de mil putas. Dos azules me sacó y el resto se los sacaron a ella. No es una pelotuda. Y deben saber lo que es un Chain CC. Para que lo sepan, chicos, es que no se les vaya el stun. Tirar un stun detrás de otro. O... si no es stun, el lobo de la mierda desea. Porque los flacos no se muevan de lugar por un rato. Por otro lado. Combinarlos es... Con el Durach. Cuando ni siquiera saben hacer algo putamente básico. Igual veníamos bien. Igual veníamos bien, pero ahí no sé por qué... Leona flasheó adentro de baron. Porque era cuestión de tiempo de que haga una pelotudez. Realmente... No, no hay otra respuesta. Ya. Si vos te pones a buscarla es que no hay. Caemos para atrás, caemos para atrás. Dale. Por ahí nos caen ellos a nosotros. Hay que tener muchísimo cuidado. Se juegan sola. Completamente sola. Bien. Bien. Espero que no tengan War. Ya los reyes. No me importa un hit. Mirala. A la peli blanca esta. Es decir que el Draven sabe. Mantengamos vivo al Draven. Intentamos hacer eso. Aquí anda. No, tiene lag de nuevo. Se nos cae de arriba, eh. Yo así no puedo hacer nada si peleamos acá en medio. Listo. Entonces aquí vamos a la mierda. Damos todo. Hagamos jungla. Yo creo que ya tengo... Si, ya lo recontra tengo. El... Son ya. Oh, clave. También el dolor de espalda terrible. Se fue Baron ya. Bien. Fosh. Eh... Dentro de dos minutos o menos ya tiene que respawner. O tres. Tres minutos. ¿Varon es siete o es ocho? Siete. O ocho. Siete. Entonces en menos de dos minutos ya tiene que estar. Son dos o tres minutos después de que se les va el buff. Para tener en cuenta. Dos o tres minutos después de que se va el buff. Pasa que el diseño es bueno es un Split Push. Pasas que llegar así... estos celos son muy difícil se ponen a pelear mirá, ellos ya o te están yendo a vos o saben lo del barro Juan, que venga mirá, sácalo con ti hija de mil puta Juan y León, a los dos tanques acá, mientras mientras los carries estaban ahí dale media pila agarrala uy ¿qué era el forro ese? un transiclino o qué agro como estaba previsto agarró a ver el rojo sin duda alguna no no me van a esperar por acá uy, pero estoy más solo que en la villa a su debido tiempo a ver a ver, se juega a ver qué haces, se juega chan chan chale chan 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 y va carrea no, ya se pone la lees lees ¡che muera! pero Draven tiene veneno le portaron la ulti Me detiné veneno a esa pero me mató el cera con la ult y la recontra calculó. Me cortaron la ult chon, se me quedó parado el pj haciendo nada. Justo se le laggeó a Draven en el medio de la pelea. O es malo o se le laggeó. Uy 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 uy. ¡Llake! Me olvido que tiene 16 kills boludo, se hace un pijote. Estamos al horno. Estamos muy al horno. Pero recién... ¿En realidad es malo Draven o se le laggeó? Se le laggeó. La terrible chon se sabe posicionar, sorprendería que... Macho, macho, macho le laggeó. No va que es, no va que es. No, no va a hacer nada. Están antes, lo va a tirar. Llega la secuad y se manda, eh. A ver. Qué tan manco, eh. Lo perdimos, perdimos bar o perdimos la partida. Si la hacen bien ellos una vez más, está. La clarividencia lo dispone. O sea, yo le patié a Draven, a... A la Riven. A la Riven, y no le pegó. Ni un hit le pegó. Yo agarré y le tiré el veneno a la Riven. De repente quedé en el medio de toda la teamfight. Tiré mi insaquila y tiré la ulti. Cuando vi, mi PJ estaba parado sin hacer nada. La cortaron. Sonja. Veneno a la Janna. Que era la más blandita que tenía rango antes de morir de un solo hit. Y... No, no voy a hacer a ver si no me venía a ver. No, no voy a hacer nada. Vamos a ver que es la ultima partida. Tiene que ser Strong. ¿Dónde estará todo ese? Bueno, mejor que se la vaya, ¿verdad? Sí, sí, sí. Mejor que no la aprovechen. No voy a mejorar botas. Y esto. Uy, los elixires. Por favor, como me voy a olvidar. No voy a perder. Yo que torquien. Es la voluntad de este equipo. Ja, ja. ¡Somos eternos! Bien A ver Todavía tienen mano Yo tengo que tirar mi directo a Cerat Guarda, eh, guarda, guarda Volvimos acá Leona escondida Leona, ¿cuánto? ¿4k de vida? Dale, escondida Yo no sé qué pensar De persona así ¿Cómo serán en la vida real? Uno más Más introvertido que el otro Juegan con tanque Y se esconden en los bulle ¿Vos tenés que estar acá Para las balas o no? Tomá Mirá lo que le pegué a la Riven Tiene que iniciar Y yo mandarme para atrás Mirá, no se cura ¿Qué tiene Will? No tiene Will Me están jodiendo Entra la Leona en su paraíso No desafíes la voluntad No desafíes la voluntad De la salida Se me hizo el ángel Margar No estoy muy pokeado La Leona sale el bush Y ya Alguien muere No entienden Que yo tengo que entrar por atrás No lo van a entender No, mirá como me pinguean Sí Yo no estoy Igual But the way Dale Uy, son pelotudos Me pinguean, boludo Dale 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 Mirá Mirá Se anima Se anima Se anima Se anima Se anima a ir a hacerse los lobos La pelotuda Hija de puta Mirá Le tira carga a los minions Luego me focusean a mi Man, no puedo hacer nada No puedo hacer nada Si es cual Das vergüenza Gente Si la ven Recuérdenla Mirá como la perdemos Chavón Por una puta jungla Enfermamental Que te robó la jungla Vos Vos cantaste jungla Y piquea ADC Tenés toda la vida Te duran 3 hits ¿Para qué te sirve El Guardian Angel Si no te vas a mandar Chavón Hacete otro ítem de daño Pero es como Mirálo El Draven Chavón Ah, el Draven Le decís Sí, boludo O sea, no inician Si no iniciamos Nunca vamos a ganar Vos viste lo que hace Las Juani Es impresionante Chavón Es impresionante No, no, no vi lo que hizo Se mandó caminando Corriendo yo Dije, bien La encara La encara Se fue para Lobos Salió el El Olaf Le tiró la carga A los niños Chavón Y la perdimos Ah, le tiró ¿En serio? Le tiró la carga A los niños Chavón No tengo voz Para putear No tengo voz Porque estoy resfriado ¿Cómo mierda Se puede hacer La concha de la lora? Mirá la voz que tengo Hija de mi puta Jarse con cuatro ¿Qué mierda Te vas a comer Tanto reporre En tu vida? Ay Dios O sea, tenemos Muchos CC La cosa es iniciar Ahí es un team perfecto ¿Te imaginas A las Juani Encarándola Tirando la ulti La leona atrás Encarándola Un change CC Mirá, ya hay Tres esquiles Change CC Ya hay Rompes todo Ulti de leona De repente A la mierda A la mierda Te mandás vos Pateás Ya los Squishy Ya murieron Si, ya murieron Ya está muerto Yo todavía no tiré Mi ulti Boom Le tiro el circulito En el piso Al Olaf Que estaba tanqueado O a quien mierda Sea que estaba tanqueado El otro team Le tiro la ulti Chavón Y me lo fumo Y falta El Draven pegar Y alguno más Pegar Chavón Era Era ganada Era tirar dos esquiles Juntos Y no lo pueden hacer Estos retrasados Team Team Madden Por favor En su vida Si juega con tanque Manden Se mueran Si en el ensayo Mueran Si, tienen que morir Pero mandense Esta flaca Que score terminó Tres muertes Tres muertes Con un tanque Flaca Estás jodiendo Tus carries Las muertes detienen Draven más o menos bien Si es de muerte Yo Vos viste Las veces me dejaron Solo No Es que es simple Como iniciar Y ya está Ya ganábamos Pero no iniciaba El tanque no tiene que hacer otra Es increíble El tanque es el PJ más fácil de hacer Debe recibir un año No lo pueden hacer Vamos a ver En qué división Quedé Les va Vamos a ver Corto acá Y empiezo a grabar La otra pantalla Vamos a ver Felicitaciones Plata 3 Como te dije yo Bueno Tranqui Esta es la división En la que había quedado La season anterior Así que simplemente Continuamos Subiendo En donde había quedado Quedé re caliente No puedo creer Quedé re caliente Chavo Pero bueno Plata 3 Los tanques que no inician ¿Dónde? Vos que quedaste Plata 2 Si Bien Estamos bastante cerca Así que Voy Disculpen A ver Un par de cositas Después de esto Tuvo una gran aceptación Road to GG Realmente No me lo esperaba Pero Tenemos muchísimas vistas Hay muchísima gente Que me lo vive pidiendo Este Después De que suba Esta ranca La estoy grabando El 7 de marzo Capaz que la subo Dentro de dos semanas Gracias al internet Que tenemos en Argentina Este Me tardan 16 horas Chavón En subir las ranca Es impresionante 16 putas Este Voy a hacer Una especie De Update De video Blog Por decirlo de alguna forma Informativo En el cual Les voy a preguntar ¿Qué seguir haciendo Con Road to GG? Tenemos una Idea Muy bien formada Con Furan Pero Nos interesaría muchísimo Este Su opinión Obviamente Si seguir subiendo Todas las partidas O subirlas mejores A ver que onda Este Ya con estas 10 primeras Ya vieron Lo que es una partida buena Lo que es una partida mala Lo que es una partida larga Una partida que se puede remontar Etcétera Así que Les voy a pedir Su opinión En este video En el siguiente En ese Video Etcétera Algo más que decir Furioncito No Yo me sigo riendo Por los tanques No sé Un bitanque Y un No sé No sé Tendremos que ingeniarnosla Tendremos que ingeniarnosla Las líneas las ganamos Es impresionante El Draven era bueno Es increíble Como uno Que caga La línea al otro Caga directamente Toda la partida Porque no sabes jugar Con un PJ Que tienes que Se lo habrá comprado El papi Así que bueno Tim Espero que les haya gustado Esta serie hasta ahora Se viene lo mejor Ahora que es La escalada A putísimo Bronze 5 De Corea Que es Challenger Del NA Más o menos Así que Nos estamos viendo En el próximo video Que haga Tim Drop it Yeah